que tal amigos pescadores bueno lo prometido no es deuda acá estamos con la segunda parte del tuneo del señorito que habíamos hecho en el vídeo anterior si no viste el vídeo yo ahora te voy a dejar el link arriba para que puedas seguir este mini tutorial no es la gran ciencia pero bueno tal vez te sirve mirarlo y darte una idea de cómo fabricar un pequeño lightless con lo que tenemos en casa estoy tomando mate no voy a cometer el mismo error del otro día de tirar el mate arriba de donde estoy trabajando bueno vamos a empezar que es lo que vamos a hacer vamos a tunear este el señorito como ver la vez pasada yo no le pude poner anzuelo pero ahora sí utilicé un cable fino de esos que con los que usamos hacemos los chicotes de acero y lo enedré acá por el agujerito le di una vuelta y le di doble vuelta en realidad y después lo trabé acá y le puse el señorito para arriba pablo belmar si me estás viendo te hice caso y le puse el anzuelo para arriba que me sugirió no porque vas a pinchar la pileta tiene razón así que lo pusimos un anzuelo para arriba y de paso te sirve para evitar enganches así que pablo buen tip agregando el tip bien continuemos entonces qué vamos a hacer como esto es todo reciclado vamos a hacer la piel del señorito con las tapitas de yogur como ustedes ven la tapita de yogur tiene brillo tiene como una especie a ver si podemos ver cómo se ilumina con con la luz bueno imagínense esto debajo del agua ahora con el las aguas se están limpiando después de las heladas esto con el brillo que hay puede emular prácticamente a lo que es el la escamita de una pequeña mujer o un pequeño pececito plateado de esto que hay acá las mojarritas boguitas a balitos así que puede emular cualquiera de esto me quedó la mano pegajosa mis hijas comieron hace un rato yogur y quedó toda casi bueno esto está bueno porque tiene doble bien este viene con los yogures con cereales y tiene de ambos lados así que viene genial bueno lo primero que vamos a hacer vamos a limar un poquito acá que es donde se hicieron los agujeros el otro día vamos a limar un poquito que también para sacar cualquier rebaba que nos pueda molestar con cuidado con el anzueino normal vamos a sacar un poco un poquito para sacar cualquier rebaba molesta que pueda haber del metal un poco acá perfecto perfecto muy bien ahora lo que vamos a hacer es vamos utilizando cianocrilato para no decir la marca vamos a pegar vamos a pegar el plomo vamos a poner cianocrilato aquí vamos a poner cianocrilato aquí vamos a ver si sale si logre perforar no quiere salir pero vamos a poner pausa y muestro cómo queda pegado bueno acá pude finalmente ganar al pote de las del cianocrilato bien acá pegamos entonces el plomo una sugerencia bueno para los artesanos avesados saben muy bien que para ajustar el plomo está bueno poner un poquito bicarbonato de sodio a la gotita para que se solidifique mejor yo en este caso lo voy a poner acá para tapar esta grieta para que no entre humedad ni nada por el estilo y después bueno se lima un poquito el plomo para hacerlo prolijo acá que después vamos a ver si lo podemos hacer acá no acá se me va a despegar bueno después lo vamos a hacer al final así que bueno está pegado ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplastar un poquito acá para emprolijar un poquito vamos a emprolijar vamos a apretar un poquito esto acá vamos a apretar un poquito el plomo y mientras se seca me tomo un mate esperamos dos minutos me tomo un mate hace años cuando el paraná todavía recibía bastante agua tuve la maravillosa experiencia encontrarme con cardúmenes de pirapitas era increíble la pesca de esos pequeños pescaditos tiran como si fuese un pescado no sé pescando en los equipos livianos como si fuese no sé el pescado de tu vida realmente y dije no de ahí tengo que empezar a darle bola a la pesca ultraliviana porque la verdad que es una experiencia interesante para practicarla así que bueno vamos a ahora a este la tapita del yogur la vamos a un poco a aplanar vamos a aplanarla ah me faltó buscar una tijera acá suerte me dejaron una tijera acá bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar vamos a recubrir todo el material de metal con el pegamento buscando que quede el molde acá tapado así a ver lo más tapado posible no va a quedar tan tapado pero si puede quedar lo más tapado posible todo 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 vamos a marcar bien así ahí vamos a buscar marcarlo ¿por qué? porque después nosotros vamos a pegar por una gotita de acuerdo al molde ahí está dejamos más o menos marcado el molde ahí y ahora vamos a recubrir todo el metal con la gotita todo lo que se pueda de un lado y del otro bien vamos a tapar ahora y ahora vamos a buscar ajustar y ahora vamos a buscar ajustar me enganché mi dedo a ver que se me enganché mal ahí está y ahora vamos a ponerlo acá así vamos a darlo vuelta y nada más que este anzuelo le saqué la muerte no sé por qué pero me dio el antojo de sacarle la muerte al anzuelo así que este anzuelo que tengo puesto para este señor no tiene muerte algunos le dicen y le saca la muerte al anzuelo lo vuelves ecológico la pesca no es muy ecológica que digamos es una el pez sufre daño y algunos disfrutan de digamos lo que llamamos pescadores deportivos realmente a veces disfrutamos un poco del daño del pez porque decimos y saqué 100 tararillas con señuelo y la verdad que el pez sufre daño porque a nadie le gusta ser enganchado con un anzuelo si bien los peces tienen la boca diseñada para comer por ahí pero por eso yo soy de los que me gusta pescar pero dentro de lo posible pescar para consumir y si no lo consumís bueno lo devolvés al agua pero igual jamás me tocó eso de pescar 100 dorados con señuelo o 200 tarargas con señuelo así que estoy hablando un poco al pedo podríamos decir en fin bueno acá quedó pegado entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a cortar los sobrantes vamos a cortar vamos a cortar a ver siguiendo siguiendo un poco ahí sacando los excedentes que haya esta lo vamos a cortar vamos a cortar la línea del metal y ahí le vamos buscando la forma esta tijera está copada tiene buena punta vamos a cortar por acá abajo siguiendo la línea del metal es un corte podríamos decir casi quirúrgico que uno hace este también vamos a cortar acá perdón que se me mueve la mano mi pulso es terrible vamos a cortar aquí en la punta los que tienen papel metalizado o que trabajan en papel metalizado les va a quedar mil veces mejor pero bueno, como yo digo esto es una manera de mostrar algo que podés hacer con tu casa y si vos te vas a mirar la historia de los señuelos el dueño del viejo pescador que creó la marca Rapala pescó un día cubriendo su señuelo con un paquete holográfico así pero de chocolate así que todo lo que tiene brillo para los peces es candidato a comer ahora vamos a alisarlo un poquito con la ayuda de la tijera va quedando acá en el trasero vamos a poner un poquito ahí le vamos a poner un poquito más así termina de cerrar acá así no se me mueve tanto la mano porque tengo un pulso horrible realmente así parecería Parkinson con la ayuda de la tijera de la pinza vamos a decir no se nos pegotea la mano y ahí está va quedando un poquito vamos a cortar ahora acá me quedó un poquito de excedente ahí está ahí va quedando con la luz de la luz como va brillando tiene un buen brillo bien quieren ojitos le hacemos ojitos vamos a utilizar el mismo material el mismo material que tenemos acá vamos a utilizar a ver que podemos utilizar algo redondo que tamaño tiene esto vamos a hacer un cuadradito y lo vamos a hacer así vamos a utilizar este triángulo que está acá vamos a buscar hacer un circulito lo más perfecto que podamos ahí está perfecto dos circulitos vamos a correr esto acá si quedan se ve bien corre la pinza pinza correte ahí dos circulines dos circulines vamos a poner acá podemos hacer con fibra también crees que lo hagamos con fibra hacemos con fibra pero bueno vamos a aplicar los circulines primero acá hacemos un circulín aquí un poquito de la gotiña vamos a poner acá a ver si la gotita nos deja no nos deja no nos deja pegar a ver falló esto vamos a hacer algo más fácil vamos a utilizar fibra la vieja impelida fibra nunca me falla a ver fibra 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 a ver si mi hija tiene su fibra ahora que busco una fibra no encuentro una fibra a ver fibra fibra oh si encontré algo mejor que una fibra algo mejor que una fibra me encontré vamos a utilizar un poquito de este vamos a poner acá este pinta uñas de un lado pongo en pausa hasta que se seca y les muestro como quedan de ambos lados bueno acá lo hicimos entonces los ojitos tenemos un ojito de un lado y no puedo acá está y el ojito al otro lado ahí está era más fácil así y ahí ahí y ahí listo bueno ya está el ojito ahora vamos a ponerle este otro pinta uñas que es tiene como estas les recomiendo que lo busquen en este pinta uñas tiene como estas partículas encima están buenísimas para agregar y hacer algún acabado en los micro señoras pero no le digo para los señuelos grandes porque tenés que gastar un montón pero sí para los señuelos chiquititos están buenísimos así que bueno vamos a poner un poquito este pinta uñas acá ahí miren como queda ahora les muestro como queda vamos a poner un poco por acá le queda como una especie de escamitas está muy bueno acá cerca del plomo y de paso les queda para impermeabilizar cualquier lugar por donde pueda entrar agua al señuelo o funciona como una especie de barniz también así que viene viene bien ahí está perfecto entonces como verán voy a mostrar con la pinza así no me mancho la mano queda así ven que tienen como unas pinzitas miren el efecto que hacen con la luz como le cambió la cara de una simple chapita a esto y por acá arriba ahora no lo voy a tocar pero por acá arriba está el por esta zona a ver si lo muestro por acá está la toma de la línea que quedó oculta pero ahora después con un pequeño punzóncito se marca otra vez bueno mientras esto se seca te pido por favor que me dejes el like si te gustó el video si te sirvió si lo podés mejorar estoy seguro que lo vas a mejorar a este modelo que hice yo compartilo y bueno esta es una nueva forma de mostrar una manera barata de pescar yo te voy a dejar acá arriba el link del video anterior que muestro como se arma y como lo provee en el agua porque esto en la pileta lo provee hasta el video al final al final del video anterior así que bueno te agradezco mucho no quería que se haga tan largo el video pero bueno si se hizo un poquito largo te pido mil disculpas pero bueno espero que te haya servido un gran abrazo sigamos pescando de manera ecológica y barata no dejemos basura en el río nos llevemos traigámonos todo de vuelta a casa y bueno chau nos vemos la próxima ah por favor como dice mi hija no te olvides de suscribirte si te gustó el video y de compartirlo un gran abrazo chau chau